¿Cuáles son los principales retos que tienen los emprendedores en el mundo actual? María Isabel Sierra, que es la gerente de desarrollo empresarial de Créame, nos va a contar. Bienvenida María Isabel a nuestro programa de televisión de negocios. ¿Cómo le ha ido? Hola Juan, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Vamos a desarrollar esos seis retos y el primero sería desarrollar modelos de negocios que sean escalables. Vamos a explicar ese concepto. Bueno, muchos emprendedores empiezan sus ideas de negocio, pero no estructuran un modelo de negocio o estructuran un modelo de negocio que sea sencillo, pero no piensan en la escalabilidad de su negocio. Sí. Entonces el reto es desarrollar ese modelo de negocio escalable, donde proyecten un mercado y conozcan el mercado al que van a llegar, tengan conocimiento de sus clientes, de las necesidades que tienen y enfoquen sus productos y servicios a esas necesidades. Pero no es suficiente solo conocer ese mercado. Claro. También es muy importante desarrollar una propuesta de valor diferenciadora, lo que quiere decir que los emprendedores tienen que identificar cuáles son esas necesidades y ofrecer esos servicios enfocados a esas necesidades con una propuesta de valor clara en donde los clientes estén dispuestos a pagar por ello. María Isabel, yo creo que hoy en día es muy importante enfatizar en el tema de los equipos de trabajo y sobre todo que estos emprendedores se sepan rodear muy bien con equipos de trabajo que sean sólidos y sostenibles en el tiempo. Exactamente, ese es otro de los retos que tienen esos emprendedores. Muchos emprendedores son únicos emprendedores. Claro. Y empiezan pues su idea y empiezan a trabajar, pero con el tiempo y cuando los negocios y las empresas empiezan a crecer, se dan cuenta que no pueden desarrollar solo su idea de negocio. Entonces es muy importante para ellos y uno de los retos es desarrollar equipos de trabajo interdisciplinarios o multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan o abarquen las áreas principales de la empresa, entonces que tengan un componente técnico claramente identificado el manejo pues del saber hacer de la empresa, que tengan cubierta el área comercial que es muy importante porque esos emprendedores son muy buenos. Entonces yo desarrollo este producto y soy muy bueno desarrollando este producto, pero para vender no tiene muchas competencias. Claro, porque yo creo que a veces ese es uno de los principales errores que cometen los emprendedores o los muchachos en la universidad, los jóvenes que se van a graduar como profesionales, es que se juntan tres o cuatro que se van a hacer exactamente lo mismo. Y entonces uno les diría lo bueno es juntarse con gente que sepa administración, el que sabe mercadeo, el que tengan conocimiento, que sea complementario y que agregue valor a la empresa. Estamos de acuerdo. Entonces ahí también dentro del desarrollo de esos equipos de trabajo, el reto es poder desarrollar unos modelos de gobierno corporativo que les permitan a ellos tomar decisiones y evidenciar cuál es la operatividad en la empresa. Porque como tú dices, muchos amigos se reúnen, saben hacer o yo estoy desarrollando esta idea y me reúno con este amigo y empiezo, pero como la idea apenas está empezando, somos amigos. Pero cuando empiezan a crecer y no tienen esos mecanismos, empiezan los problemas porque hay diferencias entre los socios. Total, o sea, completamente cierto lo que usted nos dice. Hay un reto, ese sería el tercero, que tiene que ver con desarrollar una visión de empresa que sea global. Sí, ese es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque los emprendedores empiezan su idea de negocio y tienen una visión local y creen que van a estar solamente en la ciudad o en el país en el que están desarrollando su idea de negocio y no ven más allá. Entonces uno de los retos de los emprendedores en Colombia y en Latinoamérica es pensar global y es en desarrollar productos y servicios para el mundo. Y entonces en eso tienen que empezar a prepararse porque tienen que competir con otros emprendedores del mundo, con productos del mundo. Entonces tienen que abrirse a la globalización, tienen que conocer la normatividad internacional, tienen que conocer todos los tratados que hay entre los diferentes países para mirar qué beneficio pueden sacar de ellos. Y algo muy importante y uno de los retos más importantes dentro de esa globalización para los emprendedores que tenemos es que a veces se aíslan del desarrollo tecnológico y ese aislamiento del desarrollo tecnológico no les permite esa competitividad internacional y esa globalización. Entonces es muy importante que ellos dentro de las ideas y los productos o servicios que desarrollen tengan en cuenta el desarrollo tecnológico como base porque eso les va a permitir ser más competitivos a nivel mundial. María Isabel, un concepto que es absolutamente clave hoy en el mundo de los negocios y es el de innovación. Ese es otro reto, ese sería un quinto que hay que proponer y todo el tema que usted mencionaba también de tecnología. Bueno, muchas empresas o negocios empiezan como de subsistencia y muchos emprendedores empiezan su proyecto de vida porque tuvieron una coyuntura, porque necesitan salir adelante, pero en el proceso se olvidan de que desarrollaron eso pero que necesitan seguir escalando y necesitan seguir desarrollando su idea y es muy importante que tengan en cuenta la innovación. Entonces muchas personas dicen, pero pues es que yo no tengo ningún producto nuevo, eso ya está inventado. La innovación no solamente está en el desarrollo de productos, la innovación está en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, nuevas formas de llegar al cliente, está en procesos. Entonces eso hace, pues yo puedo hacer lo mismo que se está haciendo, pero en menor tiempo, optimizando costos y eso es un grado de innovación. Entonces es, y no solamente es, por ejemplo, en los emprendedores que desarrollan su vida de negocio, porque también hay intraemprendedores en las empresas y muchos de esos intraemprendedores, pues lo que buscan es desarrollar, inclusive las empresas, las grandes empresas están haciendo retos de innovación abierta, en donde ponen una problemática que tienen y buscan emprendedores o empresas que solucionen esa problemática. Lo mismo al interior, entonces premian las ideas y proyectos de esos emprendedores que están en las empresas y que optimizan costos, desarrollan nuevos procesos o les eliminan un problema, pues desechos que les generan problemas. Entonces, ¿cómo utilizan esos desechos en pro del bienestar de las compañías? Un reto que sería el quinto es el que tiene que ver con la gestión comercial, porque obviamente hay que vender. Exacto. Entonces, eso es súper importante, porque yo puedo tener un modelo de negocio, puedo ser innovador, puedo tener un equipo de trabajo, pero si no tengo una planeación y una gestión comercial claramente identificada, es muy difícil escalar la empresa, porque una empresa crece sí o sí, se generan ventas. Sí. Entonces, ahí es donde está uno de los retos y es desarrollar esas competencias comerciales y esas habilidades para llegar a esos nuevos mercados, a esos nuevos clientes y poder conseguir las ventas que se requieren para ir creciendo y convertirse en empresas de alto potencial de crecimiento. Claro. Hay algo muy importante, María Isabel, y es lo que tiene que ver también con la gestión financiera, porque no solamente es que haya ventas, sino que todo ese dinero que está entrando, el que está saliendo, pues hay que saber gestionarlo adecuadamente. Sí. Sí. Los emprendedores o la mayoría de personas que inician esos negocios tienen un conocimiento técnico, saben hacer las cosas, pero le tienen un pavor a las finanzas. Entonces, son, no, los números, no, eso cómo se hace, no, yo no soy capaz con esto. Y eso es muy importante, porque las finanzas son la base para la toma de decisiones efectivas en las empresas. Sí. Entonces, los emprendedores deben conocer las cifras, pero no solo por el tema contable, porque muchos de los emprendedores ven las finanzas como el contador que me hace la declaración, porque tengo que presentar mis impuestos, pues como para ese tema tributario y de control fiscal, pero no van más allá. Entonces, la invitación a esos emprendedores es que conozcan la situación de sus empresas, porque basado en esa información financiera pueden tomar decisiones que les permita crecer su negocio. María Isabel, hay un debate que está planteado hace mucho tiempo en el mundo cuando se habla de emprendimiento, y a usted como experta en el tema que viene trabajando desde Créame, le voy a formular la pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace? Nace o se hace, yo digo que las dos. Sí. Porque hay personas y niños que desde que nacen se les ve ese espíritu emprendedor y tienen como esas características, pero hay muchos otros que se han forjado y que no veían el emprendimiento como una opción, pero con los diferentes cambios que tienen o las diferentes oportunidades que se presentan en la vida, pues van desarrollando ese espíritu emprendedor. Sí. Y además, pues, o sea, nosotros no vemos como el emprendedor, pues, que solamente es el que desarrolla una idea de negocio, una empresa, porque yo puedo emprender en diferentes aspectos, inclusive es una de las campañas que se está desarrollando desde la administración pública y es tomar la iniciativa, porque un emprendedor es quien toma la iniciativa y se arriesga a hacer cosas diferentes. Bueno, y ese es uno de los temas que se debaten cuando hay una semana del emprendimiento en los diferentes países donde se desarrolla. Sí, hay, pues, en todo el mundo se trabaja el tema de emprendimiento y hay una semana global de emprendimiento que se desarrolla en más de 130 países a nivel mundial de forma paralela, en donde se desarrollan diferentes actividades como premiaciones, eventos académicos, concursos. Buenísimo. Así que los televidentes muy pendientes, averiguar en su respectivo país y en su respectiva ciudad cuándo es esa semana global del emprendimiento, que por eso es justamente que hemos invitado a María Isabel a hablar de ese interesante tema. Muchas gracias, María Isabel. Gracias. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. Negocios